Ahora que vimos el análisis del Samsung Galaxy S3 mini, en esta ocasión vamos a conocer las pruebas de grabación con su cámara de 5 megapíxeles, este es video HD a 720p, pero bueno, los dejo decidir a ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.